Si te marchas, hasta el sol te seguiré Si echas vuelo, en el cielo te encontraré No hay manera si no es contigo, sin el roce de tu piel No hay invierno sin tu abrigo, sin el cariño de tus pies Moriré, si es posible estar a tu lado, yo moriré Dejaré, que me quemen todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio a tu ausencia Si en el alma sufre toda mi conciencia Mi alma gritará tu dolencia Mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia Cariño Tropical Si te marchas, todo el mundo recorrere Si echas vuelo, con olimpio igual volaré No hay invierno sin ese abrigo, sin ese cariño, sin esa piel No hay sendero si no es contigo, sin tus ganas de correr Moriré, si es posible estar a tu lado, yo moriré Dejaré, que me quemen todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio a tu ausencia Si en el alma sufre toda mi conciencia Mi alma gritará su dolencia Mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia Si en el alma sufre toda mi conciencia Mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellaré sin tu presencia